Les comparto las diapositivas también, ¿sale? ¿Qué son los templates? Aquí les pongo. Son las vistas que contienen el código HTML. Lo primero que tenemos que hacer, y se lo voy a ir aquí mencionando con el color azulito, déjenme ver dónde está el azul. Aquí está, ¿sale? El código HTML. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos directamente a nuestro proyecto y crear una carpeta que se llama Templates. Aquí lo tengo, ¿sale? La carpeta Templates no está creada por default. Es necesario nosotros indicarla. Bien, ya que tengamos el template, yo le doy clic derecho y empiezo a crear los archivos HTML que yo necesito. El archivo que yo dediqué para poner el formulario es el home y el archivo que muestra el resultado es el contador.html. Ahorita el challenge que tenemos que hacer es agregar un par de HTMLs más que pasen algunas variables sencillas, ¿sí? Bien, ya que lo tengo, ahora sí, dentro del archivo views.py, que es donde estamos declarando las definiciones de las funciones para cada una de las rutas, yo necesito agregarle una... o importarle de render una opción más, que es el Django Shortcuts, ¿sale? En este caso, si se fijaron, ya no hay un HTTP response aquí. El response era para que nos respondiera directamente como si fuera un texto. Ahora bien, con el render necesitamos especificarle que si es HTML o es un HTTP request y response, pero que vamos a utilizar un archivo externo que es una vista a la cual vamos a mandar llamar. Es como el return view del Arable, es lo mismo, pero ahora utilizamos el render. Si yo no tengo esta importación acá arriba, olvídense de que me funciona, ¿sale? Y entonces ya le paso el parámetro de cómo se llama mi página o mi vista que se llama home.html. Incluso yo aquí le pudiera concatenar una coma y mandarle un diccionario de datos. Por ejemplo, name, como si fuera un key, dos puntos y otra cadenita que sea fair, ¿sale? De tal manera que el key se transforma en una variable para que lo usemos en la vista como name, ¿sale? Bien, entonces aquí les pongo, es necesario el render para poder llamar la vista. Se pueden pasar variables de manera, a manera de diccionarios, a la vista, a manera de listas. Home.html es el nombre de la vista que yo tengo acá, lo que acabo de explicar. Y vean, yo ya aquí agregué las dos vistas, ¿sale? El home page, que es esa que está acá, y otra que viene más abajito que vamos a ver enseguida, que es el contador. Nuevo o algo nuevo aquí es el name que yo le puedo dar al path. Así como lo poníamos en la ruta en Arable de que no se llame toda una, que no le pusiera yo como tal en la URI, sino que le pusiera, no sé, opción punto home, ¿no? Ese es el nombre de la ruta. Igual aquí, para especificar y hacerlo más fácil, pues simplemente voy a mandar llamar el home o el contador. ¿Sí? Ese es el nombre del path o de la ruta, si lo queremos definir de esa manera. ¿Sale? El home y el contador. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Todo bien, pero bien. ¿Todo bien? Ok. Ahora bien, los templates. Como ya vimos, el template es HTML. Aquí está bien básico. Como ya lo identifica como HTML, solamente estoy poniendo las funciones básicas, ¿no? Este, aquí se fijan, vamos a crear un contador, perdón, un formulario que tenga el text area, ¿sí? Y es bien importante que le pongamos el nombre de ese text area o el valor. Yo le puse texto para identificarlo rápidamente, las columnas y las rows. ¿Sale? El botón de enviar, yo le puse contador. Y esto es lo más importante. Vamos a empezar a darnos cuenta que para Python utilizarlo, o bueno, con Django, utilizar las cuestiones de blindado y demás, pues es con la llavecita y el porcentaje para denotar que existe un código Python. ¿Sale? Aquí le estoy indicando que es una dirección o es una URL que se llama contador. Esto incluso de los porcientos nos ayuda mucho a que si existe una palabra que diga contador o contadores, ¿sí? Lo que venga antes y lo que venga después lo va a tomar como un contador. ¿Sí? Entonces, cuando yo le dé clic o llene algo, la función de ese formulario es mandar llamar la vista o, perdón, la definición de la función contador que se encuentra en este archivito que está aquí. ¿Sale? Ahí vamos a encontrar una definición de contador que va a tener toda una codificación enorme para poder hacer la contabilidad de las palabras. Entonces, aquí como se los puse indicado en el texto. La acción para enviar formularios a alguna vista indicando con URL es simplemente código HTML con su formulario al dar clic a través de get, porque incluso si lo vemos acá directamente en el navegador, alcanzamos a ver que aquí se alcanza a ver el texto que yo escribí. ¿Sale? Entonces, lo traemos a través de get a la ruta contador, que es la función que se encuentra llamada contador en la vista, en los views.py. ¿Sale? Entonces, aquí no hay nada del otro mundo. Se supone que aquí escribimos algo, le damos clic. Y ahora sí, viene la función contador, que es lo que tiene. Hagan de cuenta que es como si fuera mi controlador aquí, ¿no? Vamos a ir describiendo. Lo primero es que, obviamente, pues me regresa un request. Y estoy tratando con el request.get, como lo habíamos hecho antes, trabajando, me voy a traer la variable texto, que es el que está aquí, lo que contiene en el input o en el textarea. Me lo voy a traer y lo voy a almacenar en una variable que se llama fulltext. ¿Sí? Ah, no sé si recuerdo, o más bien no recuerdo muy bien si les comentaba la función split. La función split dentro de Python, sobre las cadenas, es que yo tengo una cadena enorme y la función split lo va a separar por palabras, ¿sale? Si yo pongo hola mundo, va a separar por cadenitas chiquitas de hola, espacio, separados por espacio, mundo. ¿Sí? Como si fueran cadenas independientes. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy aquí formando una word list de ese fulltext.split que me está obteniendo? ¿Sale? Y voy a declarar un diccionario de palabras libre. ¿Por qué? Porque para que me dé el resultado de las palabras de uno por uno y me vaya contabilizando una por una, me va a ayudar mucho a que haga un recorrido a través de ese for each, ¿sale? Entonces, vean, por ejemplo aquí, para la palabra en word list, ¿sí? Si existe esa palabra en el diccionario, simplemente agrégale un contador más uno, ¿sale? De esa palabra. De lo contrario, pues simplemente agrégale uno. ¿Qué era lo que me salía? Si yo tengo dos veces la palabra para, automáticamente ese diccionario me va a ir guardando esos datos, ¿sí? Entonces, está bien facilito. Hago el split, luego el diccionario de datos y hago un recorrido de todo ese diccionario de datos con la palabra, con ese word list que tengo por palabra por palabra. Finalmente, voy a hacer un sort, ¿sí? Voy a hacer una organización de todo ese diccionario que yo necesito. Esto que ustedes ven aquí, le voy a pasar una referencia de la documentación para que lo estudien un poquito y vean que hay un montón de opción. Lo que estoy subrayando. Estoy diciendo que recorra todos los items de ese diccionario, me los ordene, ¿sí? Y la parte del operador y el light getter lo van a encontrar en referencia de cómo poder organizar con el key value en forma de tuplas, ¿sale? Para que nos regrese una tupla y se vea ordenado. Y el reverse es para que me lo ordene de manera descendente, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que lo voy a mandar ahora sí a la vista contador HTML? Bueno, pues lo voy a mandar a manera de diccionario la variable full text que yo la estoy declarando, que le estoy dando el valor de la cadena original que obtuve, coma, la variable contador que contiene la longitud total de las palabras que tiene ese párrafo, ¿sí? Y finalmente, esta variable que está acá arribita, que acabamos de ordenar, para poder hacer un recorrido en la vista y que me lo muestre ordenadamente, ¿sale? De tal manera que para poder utilizar esas variables ya cuando las mando a la vista, de este lado, acá donde está la flechita, vamos a ver, aquí yo le puse, se tienen igual que el Aravel. Abrimos dos veces las llavecitas y ponemos la variable contador. La variable contador es la que yo estoy metiendo acá, que contiene el length, ¿sí? Y acá abajo le puse el texto completo, que es la variable que tiene o el key de una de las tantos lugares del diccionario. Y ahora sí, el contador de las palabras. Vean que aquí yo estoy definiendo que viene código por parte de Python, ¿sí? Y le estoy haciendo un ciclo por cada palabra, ¿sí? Voy a tener una variable contador total de las palabras sorteadas o ordenadas que tuvimos en la función, ¿sale? Para que ahora sí, por cada palabra que vaya apareciendo, me vaya contando o me vaya dando ese valor numérico de contador de palabras, ¿sí? Le doy un espacio en blanco para que no se me haga toda en forma de párrafo, sino en forma de lista. Y finalmente tendríamos un resultado como este, ¿sale? Muy bien. No sé si quieran que me regrese a una, al código, este, a otra cosa. Aquí no lo alcancé a agregar, se me fue la onda. Antes de que pasemos a otra cosa. Para yo poder utilizar las funciones templates, o más bien los templates, yo necesito especificarle a mis settings que hay una carpeta que se llama templates, ¿sale? Se van hasta la parte inicial, le voy bajando, donde dice templates, van a encontrar una opción que se dice DIRS. Y aquí le voy a poner la palabra templates, entre comillas simples, que es la carpeta que va a contener todos los archivos de vistas que necesito utilizar aquí en Django. Si yo esto no lo pongo, no me va a autorizar y me va a estar marcando errores. Más bien, no va a poder mostrar las vistas. Incluso se lo voy a poner aquí, ahorita, antes de pasar a las diapositivas, para que no se nos vaya a olvidar. Un segundito. Se los pongo. Ok, aquí. Ok. ¡Gracias! Listo. Muy bien. Entonces, si quieren, abro el micrófonos para hacer alguna pregunta, si es que tienen alguna duda. ¿Profe nos va a compartir esta presentación? Sí, se lo voy a compartir ahorita al final de mi explicación, se lo voy a compartir. Ok, gracias. Entonces, para especificar el URL cuando, en lo de la dirección que tenía, ¿puso URL y la página que quería? Así es. En el formulario pones la URL, incluso, aquí les comento también esta parte, para hacer un link con HRF, también es lo mismo, ¿sale? En HRF abro y cierro las llaves, le pongo URL, el nombre de la URL a la que quiero mandar llamar, ¿sale? Y les supone que de ahí va a jalar lo que encuentre en templates, ¿no? Así es. Hombre. Ah, ya. Sí. Home significa el nombre de la vista. ¿Dónde está? Ese de aquí. Home significa acá, acá abajo. Ese que ven aquí, el nombre de esa ruta, si lo queremos llamar ruta, de esa ruta, aquí. ¿Sale? Ese de ahí. Sí, 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 ya. De tal manera, que si yo quisiera agregar un nuevo archivo, si quieren lo hacemos de una vez. Aquí vamos a agregar un archivo más, que sea un acerca de... Sí, ahí está. Y lo voy a poner aquí... Ahí está. ¿Sale? Entonces hay que declarar directamente en las URLs, pues de nueva cuenta, un pad. Ahí está. Y lo voy a poner... Vamos a ponerlo en inglés. About. La función que se llame about. Y el nombre about. ¿Sale? Para que todo sea igual. Ahí está. De hecho, aquí me lo pone en blanco porque aún no encuentra en los views esa función. Vamos a definirla aquí. Ahí. Vote. Y vamos a decirle que se vaya acerca... Ahí está. Ahí está. Y si quieren, le podemos pasar un diccionario. Sencillo. Ponemos... Name. Ahí está. Ahora sí acá. About. Ya no sale. ¿Sale? Y aquí le podemos poner... ¿Cómo se llama? Como le puse... Name. Necesitamos poner también en el principal donde dice... Home. Aquí le podemos poner... Y 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 aquí le podemos poner... no es cierto es como lo puse vamos a ver si si estamos bien ahí está, acerca de y ahí me manda la vista acerca de perfecto chicos, todo suyo entonces sencillísimo, sencillísimo para hacer nuestra primera aplicación ya visual bien, entonces denme un segundo para poderles compartir la presentación gracias por ver el video gracias por ver el video gracias va a estar el archivito en la misma carpeta, unidad 2 porque sigue siendo unidad 2 y lo voy a estar reemplazando cada vez que tengamos oportunidad listo, ya está arriba si quieren, si gustan checarlo, por favor si, gracias de Django PDF bien, pues adelante vamos a darle esa pequeña practiquita por favor, cuenta bastante les digo les vuelvo a comentar se entrega mañana a las 2 de la tarde prácticamente el código está nada más es el que lo vayan organizando que eso se trata armar el rompecabezas bien, déjenme hacer una llamadita que me estaban marcando y ahorita continúo con el micrófono abierto ¿sale? dale profe, gracias salve profe gracias 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 gracias